Hoy presentamos para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes el taller recreativo maternal Señor Sol. Acaban de abrir. Hoy queremos mostrarles el taller recreativo maternal de Señor Sol que estamos inaugurando, está abriendo sus puertas. Así que bueno, les invitamos a que nos conozcan. ¿Qué comprende el concepto taller recreativo maternal? Bueno, nuestro objetivo principal son los chicos, acompañar el crecimiento de los chicos desde los 45 días hasta los 6 años y en este proceso también acompañar a los papás en lo que significa el crecimiento de ellos. En este taller recreativo nuestro enfoque es integral, abarcar todas las áreas que implican el crecimiento del niño y para ello contamos con docentes, con estimulación temprana, con psicopedagogía, para acompañar de manera personalizada a cada niño. ¿Qué actividades van a cumplir acá? Bien, acá vamos a estar desde las 6.30 hasta las 21 horas. Lo que nosotros les ofrecemos son actividades basadas en proyectos integrales. También quiero contar a los padres que en el taller recreativo realizamos actividades inclusivas para todos los niños y bueno, son proyectos que vamos a ir teniendo de distintas actividades. Y algo muy interesante para los padres es el horario de atención. Sí, nuestro horario va a ser de 6.30 a 21 horas, vamos a estar de corrido y en ese rango horario vamos a tener nuestras actividades específicas para cada día. Le pusieron mucho amor y mucho corazón a cada una de estas salitas. Sí, cada salita está pensada y diseñada exclusivamente para cada edad. Todas las salas están separadas según las edades, los niños no se mezclan en sus edades porque cada niño tiene su tiempo, ¿no? Entonces están bien separaditos. Y realmente pusimos mucho amor, todo nuestro conocimiento, todo como para que este taller realmente pueda ayudar a los padres y a los niños. Algo muy importante, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados 25 de mayo, 12.58, entre Mendoza y Córdoba.